Guajiro Un saludo para ti desde el corazón del campo moronero El secretario general del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez Ha insistido en la necesidad de cambiar la mentalidad importadora que hasta ahora prima en dirigentes y productores de todo el país Toda una prioridad en medio de una situación económica muy desfavorable Agravada por la pandemia de COVID-19 Pero que no siempre ha sido bien asimilada por algunos dirigentes y productores Acompáñame que ya comenzamos Y hoy te propongo acercarnos al trabajo del joven productor moronero Alexis González Ortiz Quien contra viento y marea se enfrasca en la producción de arroz desde su finca La Estrella Perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios José Antonio Labrador Un guajiro de pura cepa y productor de avanzada que no cree en imposibles Levanto antes que salga el sol Hoy comenzamos bien temprano porque éramos adolescentes y ya estábamos vinculados a las labores agrícolas por herencia y tradición familiar Mi bisabuelo emigraron de Canarias aquí a Cuba y lograron asentarse aquí Empezaron en la finca La Estrella y después mi abuelo y ha sido por tradición Ya desde el año 98 sí me incorporé totalmente a las labores agrícolas Ya mi abuelo tenía una edad avanzada y la agricultura siempre me inclina por ella La Estrella siempre ha tenido una gran significación para la familia Además de ser su fuente de alimentos y bienestar, desde hace décadas se convirtió en su patria chica Primero fue arrendada ante el triunfo de la revolución y después se materializó El bisabuelo pudo hacer del título de propiedad de esta finca y a partir de ahí ha sido tradición familiar Además de ser el actual propietario de La Estrella, Alexis González Ortiz es vicepresidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Antonio Labrador Es bien complicado porque a veces dejamos hacer labores aquí en la finca por atender reuniones y problemas de otros campesinos de la CCS Pero bueno, se conjuga y se lleva adelante En nuestra finca de cultivo barrio producimos arroz, producimos boniato Este año incursionamos la malanga y producir comida para el pueblo es la prioridad y el orden del día de nuestra fe Nuestros suelos son suelos arenosos, campañas de frío podemos sembrar tubérculos, que es el caso del boniato Se puede sembrar yuca, se puede sembrar tomate y frijol, se adapta muy bien en campaña de frío, en campaña de primavera por ser suelos muy bajos Lo mejor que se adapta es el arroz Somos productores de arroz de hace algunos años ya, tuvimos la posibilidad de incursionar y participar en cursos nacionales En este caso yo estuve en el proyecto de ITESA y que me ha servido para mucho aquí en la finca Y ya he apoyado y ya he logrado capacitar a otros productores de nuestras CCS En el 2014 había un boom en el desarrollo de producir arroz en la provincia Se rescataba nuevamente la empresa arrocera de aquí de la provincia Y entonces decidió la agricultura provincial de que un grupo de productores jóvenes y no tan jóvenes Pasáramos este curso porque las semillas nada más se producen en las tres provincias centrales del país Y entonces comenzaba Ciudad Ávila de nuevo a producir arroz y necesitaban productores de semillas Para lograr semillas de calidad, para poder desarrollar la empresa arrocera en la provincia El curso aportó mucho conocimiento porque ahora en punto que pasamos el curso Nos dimos cuenta de que estábamos a veces haciendo labores erróneas La diferencia de la siembra por trasplante que a partir de ahí comenzamos a usar ese sistema de siembra Es muy favorable en comparación con la siembra directa Y otros productores vieron la diferencia Varios son los productos agroecológicos que se pueden emplear en el cultivo del arroz En sustitución de los fertilizantes sintéticos Entre ellos destaca el Nitrofix, nombre comercial del inoculante microbiano a base de bacterias del género Asospirilum SP Que puede fijar el nitrógeno del aire y estimular el crecimiento vegetal y la resistencia de la planta Este biofertilizante reduce el uso de los fertilizantes nitrogenados inorgánicos hasta un 60% Pionero en el territorio en la siembra del arroz por el método de trasplante manual Alexis González Ortiz considera que las tierras de la zona norte del municipio Tienen las condiciones idóneas para satisfacer parte de la demanda de la gramínea en el orden local Bueno, en campaña de primavera creo que casi la parte norte de aquí del municipio completa Se puede sembrar de arroz Porque otros cultivos no se pueden sembrar en esa parte, en esa época Porque estamos en campaña de primavera Y aunque sea el mínimo de recursos Si se le da a los campesinos yo pienso que sí Insumo Tema de insumo que está bastante complicado No estaríamos hablando de un número grande Pero sí por lo menos una aplicación que sea de fertilizantes y una de herbicidas El empleo de la ciencia y la técnica también se ponen de manifiesto en la finca La Estrella En función de incrementar los rendimientos y con ello la cantidad de alimentos que llega a la población A partir del curso que pasamos de ITESA Se nos dio la oportunidad de hacer una visita al Instituto de Vianda, al INIBI en Santa Clara Y nos llamó mucho la atención esta variedad que es la que estamos sembrando hace unos años ya aquí en la finca Y en el municipio de Morón se ha procreado esta variedad que es el INIBI rojo 2005 Este boniato se adapta muy bien a las características de nuestro suelo Es resistente a plagas y enfermedades, es resistente al agua, es resistente a la sequía Y los números de él, los volúmenes de rendimiento de él son bastante considerables para hacer con pocos insumos Gracias a la calidad de sus producciones Estaba previsto que parte del boniato producido en la finca se destinara a la exportación El tema de las exportaciones, somos pioneros porque estábamos insertados aquí para empezar a exportar en el municipio Debido a la situación epidemiológica tan difícil que había en el municipio en ese momento Hubo que cerrar los bancos y no se pudo materializar la exportación Porque sin las tarjetas correspondientes no se podía exportar Pero sí tuvimos todo el seguimiento de los compañeros señales vegetales Los expedientes estaban hechos El traste dio de que sí, que sí se puede exportar Y la calidad fue latente Y palpante, bueno, no se pudo exportar Pero bueno, se hizo unas entregas, se hicieron donaciones al hospital Donaciones a los centros de aislamiento Entre las medidas priorizadas para dinamizar la producción agropecuaria en Cuba Destacan la reducción en un 32% de las tarifas del servicio de agua para el cultivo del arroz Y en un 22% para las actividades restantes Además, se reduce en el entorno de un 20% la tarifa de la aviación en la producción de la grameña Mientras que el precio de acopio del producto en cáscara y húmedo Asciende a 318 pesos por quintal Lo que se incrementa hasta 341 pesos de no garantizarse al productor la entrega de insumos importados En estos momentos todavía siguen existiendo trabas y complicaciones para la hora de producir Porque se están viendo, se están viendo Hay problemas de insumos, problemas de energía Y entorpece el desarrollo de la agricultura Y al final da menos comida para el pueblo Que no es la razón de ser de nosotros los productores La razón de ser de nosotros los productores es sembrar Producir alimentos para el pueblo Y que nuestra familia se vea beneficiada con el sudor de nuestro trabajo Pero todavía hay muchas trabas y muchos tropiezos para el productor, para el campesino A la hora de poder tener la cosecha Primero para lograr sembrarla Y después a la hora de cosechar también se terminan muchas trabas Próspero y sustentable es el futuro que labra para la estrella su propietario Alexis González Ortiz Bueno, que lograr que la finca sea una unidad productora de la mediana o gran escala Según las posibilidades que tengamos de recursos Que sea ecológica Porque para eso estamos insertados en eso Sabemos la necesidad que tiene el país de recursos Pero hay muchos incentivos Que si se aplican bien En la ciencia y la técnica Logramos resultados En eso estamos trabajando En eso está encaminado el trabajo nuestro Y estamos con vidas de desarrollarnos más Es la razón de ser de cada productor Levantarse cada día A enfrentarse con las tareas duras del campo Que es bien complicado Contra plagas, contra enfermedades, inclemencias del tiempo Rotura de los equipos Es bien difícil Pero es una tarea que nos tocó Y la asumimos con tremenda responsabilidad Y con amor Y con cariño Y ya te vuelvo y te repito La razón de ser de nosotros los productores Es producir alimento Y que le llegue ese alimento al pueblo Y que se vea el resultado Y se le agradezca al productor Y se atienda al productor Que se lo merece El campesino que madruga El campesino que se moja El campesino que no tiene horario Eso es bien difícil Pero es bonito Es una tarea que nos tocó Y la estamos cumpliendo Creemos que la estamos cumpliendo bien Sin duda alguna La producción de alimentos Garantizando la sustitución de importaciones Y explotando al máximo Las potencialidades Y el talento más autóctono Deviene pieza clave En el desarrollo de una agricultura De la que mucho depende El futuro del país Una realidad que toma forma Cada día aquí En la finca La Estrella Gracias al esfuerzo La dedicación Y la constancia De Alexis González Ortiz Yo te espero dentro de 7 días Para seguir enalteciendo El trabajo de los campesinos moroneros Esos que nunca se cansan De hacer camino Al andar El trabajo de los campesinos moroneros Y la constancia Yo soy tu amigo Sándele compadre A ver qué dice El trabajo de los campesinos moroneros Y la constancia El trabajo de los campesinos moroneros Y la constancia El trabajo de los campesinos moroneros Adiós Un gran factor Vevin lucho Sinunas